Hola que tal guerreros, bienvenidos a un nuevo video de su canal UMEX La verdad es que ya tenía un rato sin subir video Pero estamos aquí de regreso guerreros Y vamos a abrir un cristal de gema del despertar de 5 estrellas de clase Me hubiera gustado una gema científica, una hábil o una mística Pero ya saben que aquí nuestro amigo Kabam siempre nos da lo que menos necesitamos Y en esta ocasión me tocó una gema del despertar de clase, ya veremos, cósmica Una gema del despertar de 5 estrellas cósmica Es buena, la voy a guardar porque la verdad es que ahorita no tengo un campeón que la merezca Únicamente de la clase cósmica de 5 estrellas tengo a Capitana Marvel Y no es un personaje en el cual la usaría Lo podemos guardar para un mejor personaje Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado el video Aquí les muestro que personajes tengo ya de 5 estrellas Y pues hasta la próxima, denle like y suscríbanse